Vivo en un mundo, en un mundo, en un mundo Vivo en un mundo, en un mundo, en un mundo Donde gente muere de ser y otra gente baja mierda Diariamente con agua limpia, por un tubo Es que no ven, lo cruel que es Vivo en un mundo, donde la pisada roca se convierte en una horca Que devora un poco y focas que se creen fina coca Pero trafican el culo, las mera locas Vivo en un mundo, donde el señor amor se cansó y se fue Porque Don Frío vive en el ser Solo dinero, quiere merecer Pero en su gran lujo, muere sin él Vivo en un mundo, donde el amor en sí cada vez más nulo Hay para vicio y no desayuno Bebes violados que bajo mundo Niñas vendidas por los chulos Órganos se venden, mercado oscuro La tierra muere por el consumo Naturaleza ataca a todo el mundo Es absurdo, es crudo Como se vive en este mundo Vivo en un mundo, en un mundo, en un mundo Frío Frío Vivo en un mundo, en un mundo, en un mundo Demente Hoy la tierra llora así Los humanos la causa del mal Y en su ser no hay amor Solo viven por lo material Solo viven por lo material Solo viven por lo material Los humanos la causa del mal Vivo en un mundo, en un mundo, en un mundo Vivo en un mundo, en un mundo, en un mundo Donde presidentes ignorantes La ley invidente Corrupción lo importante Constante es la muerte Enfermedad lo conveniente Un dios no está presente Virginidad por un billete Internet tan aberrante Y lo más preocupante Los televidentes, los más ignorantes Vivo en un mundo Donde la raza humana es la desgracia de la tierra Donde no hay comida pero si hay para la guerra Donde en el Vaticano son pedófilos de mierda Donde son pocos ricos y millones de miseria Donde la oscura acepta le da cáncer a la tierra Donde la red social lo convierte en alma en pena Donde se matan hijos en una maldita guerra Ay que pena, vida perra Vivo en un mundo Cuando el agua dulce se seque El océano se burlará Cuando el calor rija la tierra La lágrima beberán Cuando no haya que comer Entre sí se devorarán Cuando la mierda tenga un valor No se podrá cagar Cuando la pandemia triunfe El lujo morirá Cuando la raza humana no esté en la tierra Ese día la tierra descansará Es mi mundo Es su mundo No se dan cuenta Que raza infecta En el beat John Beat Corner Barrera Aquí Y usted Y usted Vive en qué mundo Y usted Y usted Gracias.